¡Hola chicos! Sean bienvenidos a Gol México. Luego de haber culminado la fase de grupos, el tri femenil se tendrá que enfrentar a la selección femenina de Paraguay, quienes aseguraron su pase a cuartos de final después de vencer a El Salvador y quedar como segundas del sector. El director técnico de Paraguay asegura que el duelo entre México vs Paraguay se llevará el triunfo. El DT de Paraguay asegura que están preparados para el duelo con México, saben a lo que se están enfrentando y asegura que la selección paraguaya podrá vencer a las aztecas, ya que las paraguayas en esta ocasión saben cómo jugar y poder enfrentar a la selección mexicana. Escuchemos lo que dijo. Hemos mucho México, pero no tenemos a nadie. Sabemos que es una equipe muy fuerte, pero estamos preparados para enfrentarla. Bueno, el equilibrio de las partidas es muy importante pensar en la parte emocional. Y yo pienso que la responsabilidad de todo este juego es del México. Estamos acá para pelear, pero sabemos que da nuestra fuerza, sabemos lo que vamos enfrentar, sabemos quién tiene responsabilidad del juego, entonces vamos jugar. Vamos jugar este juego como la tica habló, con mucha garra, con mucha ganas, pero vamos jugar. Bueno, ya enfrentamos el México en Panamericano y hacemos un juego de dos tiempos distintos. La primera parte del juego que enfrentamos, hicimos 30 minutos de un juego muy bueno, saímos con un placar a frente y después, por una cuestión, tal vez emocional o cuestión física, bajamos un poco y el México llevó una ventaja sobre nosotros. Y sabemos dónde no podemos errar de esta vez, sabemos dónde no podemos nos olvidar y sabemos cómo jugar, entonces tenemos estos 30 minutos. Bueno, ¿ustedes qué opinan sobre esto? ¿Creen que la selección de Paraguay podrá vencer a las Aztecas? Recordemos que las Aztecas tienen el equipo muy bien posicionado y con una clara ventaja de coordinación. Dejen sus comentarios y recuerden suscribirse aquí en Gol México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!